Sí, sí, a su orden. Sí, le dije mañana a las nueve su cita. Sí. Bye. Pues sí, colega, doctor, mire, esto de estar bregando en la clínica... Siéntate ahí, beba. No, no, ya usted sabe, cualquier cosa que usted pueda abonar y aportar aquí, después que la ñapa de la risa esté allá arriba, usted aporta aquí. ¿Y tú sabes que usted iba a decir que Bolivita me vipió? ¿Bolivita lo vipió? Sí. Ah, no, Bolivita, de los sombrecheros, ahorita se le da 500 pesos de una recarga a otra y a él lo vipéan. Bolivita, Bolivita. Una vez, una vez, se le está quemando la casa y vipió a los bomberos. ¡Ay, llegaron y no! Doctor, pero qué bonita su hija. Ah, la niña, no, no, la niña no es hija mía, siempre está aquí, pero la beba no es hija mía, no. Pero mira, ¿por qué siempre está aquí, doctor? Ah, lo que pasa es que los padres, ella nació aquí con cesárea, no me pagaron y tengo a la niña incautada aquí, para que no me pague la niña no me va. ¿Ustedes ustedes quieren ir para allá? ¿De dónde es que son tus padres? ¿De dónde son? ¿De dónde ustedes? ¿Mosca? ¿Para y se está asustado? Y la tengo aquí trabajando y ya me le ponen los papi a los niños recién nací, sabe la leche. Vaya allá a relajar con los muchachitos. ¿Para no me pagaron y tengo a la niña aquí? Fue una cesárea de 7 mil pesos. ¿Por 7 mil pesos? ¡Para, para, coge! ¡No, que yo no puedo correr! ¡Rompita fuerte! ¿Qué es eso? ¡Oy! ¡Yo rompí el alma! ¡Dotor! ¡No la pibes, carajo, que estamos rápido, doctora, que rápido venimos! ¡Ay, doctora, que me pasai, me lleve, me hagas! ¡Cuál es esa! ¡No tiene una hernia! ¿Qué? ¿Que está preñado, hijo de la luz? ¿Y dónde está, dónde está el que le preñó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué edad que tiene, doña? ¿Qué edad que tiene? ¿95 años? ¿Y usted? ¡98! ¡Caqui 100! ¡Ay, Dios! ¡Caqui 100! ¡Ah, pero eso es un milagro de Dios! ¡Y sin patillitas suyas! ¿Dónde usted está seguro que usted lo está relajando aquí en la clínica? ¡No, no, eso es mío! ¿Y qué? ¿Y usted bebió, pero ella está doña de 95 años? Muchachos, ¿tú sabes que aquí no reciben huevo ni pollo? ¿Y qué usted? Ni harina. Agarré la harina, leché el huevo, guisé el pollo y me lo comí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Dóñita, por en vez de usted ir para la iglesia, usted se puso a esta edad! ¿Eh? ¡Háblame de ese lado que tengo el tío Yota! ¡Pase, pase! El muchacho te dio muy bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! Lo tengo que hacer eso, esto hay que hacerlo, para que salga. ¡Ay, amor, puja! ¡Puja! ¡Ábrete, puja! ¿Usted tiene seguro? Seguro que no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Puja! ¡Ahora no, cierren la pierna! ¡Eh! ¡Recórtenla! ¡Aprende ya! ¡No, da a mí si hay! ¡Bárate! ¡Ay! ¡Fue rápido, ya nació, ya! ¡Soy papá! ¡Soy papá! Por ahí viene. ahora yo no sé si decirle papá o abuelo pero estos son muy viejos